Estamos en el cuarto día de nuestra maratón. Soy Betty Villalba, me encanta que estés aquí conmigo y déjame decirte que quiero presentarme. Soy fundadora de Mystical Academy y hace más de 33 años estoy en este mundo fantástico de la energía, de la espiritualidad y con mucho gusto hoy quiero entregarte un mensaje espectacular del Arcángel Miguel que nos está dando él en esta gran maratón porque el día 29 de septiembre se celebra su gran festividad y él quiere hacerse presente en tu vida. Si tú estás en este momento escuchando o viendo este vídeo o de repente así de la nada te llegó en el teléfono o a lo mejor en la computadora si es que estabas, el punto es que el Arcángel Miguel quiere hacerte saber que él quiere estar presente en tu vida aquí y ahora, ¿sí? Así es que permíteme decirte que el mensaje que él nos trae el día de hoy es que la situación por la que estás atravesando ya está resuelta. Se me estremece el corazón con este mensaje y honesta y sinceramente el Arcángel Miguel es un gran, gran mago espiritual, le digo yo porque él tiene toda la magia de hacerte saber de que hay soluciones aun cuando tú no la ves todavía. La energía del Arcángel Miguel es tremendamente poderosa y no solamente tiene el poder de trabajar como nosotros le conocemos en el área de la protección, en el área de limpiar las energías negativas sino que él está en todas las áreas de tu vida. Algo que me llamó siempre la atención con el Arcángel Miguel es que muchas veces nosotros queremos invocarle a un ángel o arcángel específico para ciertas situaciones. Pero déjame compartirte un mega secreto. Cuando tú le llamas al Arcángel Miguel, él en automático, como el gran comandante en jefe que es, él deriva a este Arcángel, a este otro ángel, a los que se requiera para tu mayor y más alto bien. Entonces, a veces es mucho más fácil acceder directo a él para que él organice toda la asistencia angelical y de esa manera tú puedas entrar en una seguridad, en una confianza de que serás ayudada, asistida por esta legión de ángeles y arcángeles. Entonces, aprovechando todo esto, el mensaje que hoy nos entrega es que la situación está resuelta y nos dice algo más. Quiero asegurarte que la situación por la que tú estás pasando ahora está completamente concluido de manera grata. Nosotros estamos trabajando tras bambalinas para sanar el origen de tus preocupaciones. Aunque todavía no veas resuelta completamente la resolución, cree que ya está solucionado y eso acelerará el proceso de poder sentirlo y verlo. Deja a un lado las preocupaciones y relájate segura de que todo estará bien en tu vida. Así vamos a respirar. ¿Qué te parece? ¿Sí? Una de las veces que yo estaba con una situación muy apremiante, le contacté al arcángel Miguel y el arcángel Miguel me dijo ¿Sabes qué? Es importante, Betty, que sepas que cada vez que tú piensas en una energía de que no va a ser posible, de que, ay, ¿cómo lo voy a hacer? Es decir, con una energía de preocupación es muy difícil que nosotros podamos accesar al campo energético tuyo. Y eso mismo te quiero compartir a ti también porque muchas veces nosotros estamos como con capas energéticas, con murallas así, que están, como se dice, bloqueando la ayuda y la asistencia angelical. Es muy interesante saber que cuando tú estás en un mundo de agobio, de preocupación, de tristeza, no funciona la ayuda angélica. Bueno, ellos están trabajando tras bambalina y lo que no funciona es la llegada porque no penetra dentro de tu campo energético toda esa claridad, toda esa asistencia de múltiples formas que ellos tienen para ayudarte y asistirte. Entonces, respira, relájate y confía que él, el arcángel Miguel, te va a dar una guía divina. Pero aquí te quiero decir cuidado con solo estar relajada, estar cruzada de brazos y decir, yo voy a esperar a que el arcángel Miguel solucione por completo mi problema. Así no va a funcionar. El arcángel Miguel te dice, relájate, no te preocupes, no traigas esa energía para que nosotros podamos entregarte toda la información, la guía, la asistencia de lo que tú vas a accionar, lo que vas a poner en acción para solucionar el problema. Entonces, se convierte en un trabajo en equipo. Tanto los ángeles como tú empiezan a unir esa fuerza, esa energía se fusiona y entonces, de esa manera, ¡fum!, empiezan los milagros a suceder en tu vida. Espero que todo esto sea para ti de mucho agrado y que si quieres profundizar en sanaciones más intensas de manera privada, recuerda que toda esta maratón tiene un descuento espectacular para las consultas de manera privada. El día 9, que es un portal muy importante, tiene una energía única y yo te invito a que hagas una consulta en esas fechas. Tres días antes, el día 9 o tres días después son las fechas claves para que tú puedas tener una liberación y una sanación, una entrevista con el arcángel Miguel a través de una sesión con ángeles, ¿sí? Y otra cosa que quiero compartir contigo es que muchas veces me dicen, Betty, yo veo tus videos, soy tu seguidora, pero yo quiero profundizar en el mundo de los ángeles. Y hoy tengo la gran noticia de decirte que tengo un curso completo en audio para que tú solamente escuches toda la información y todo lo que te vamos a estar enseñando con el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel, los querubines, las potestades, un mundo angélico para que liberes insomnio, el miedo, la ansiedad y un montón de cosas que traemos en lo más profundo. El precio del curso está de manera impactante. ¿Por qué? Porque el arcángel Miguel nos dio como una, no nos dio la orden, pero nos dio una guía de que él quiere llegar a ti a profundidad por tan solo 14 dólares. Imagínate, es nada más una mini contribución lo que vas a dar y tienes un super curso con toda la información y lo vas a poder disfrutar desde la comodidad de tu casa. Soy Betty Villalba, me encanta que expandamos a esta comunidad y podamos nosotros compartir este video con la mayor cantidad de gente posible. suscríbete, dale like para que ahí puedas tú siempre tener la información de que estamos teniendo un nuevo video y que te parece que sin más ni más nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Chao, chao!